Bolívar se coronó vicecampeón en la clasificación general del Campeonato Nacional Prejuvenil de Boxeo Bolívar 2018, desarrollado del 20 al 23 de noviembre en el Coliseo Carlos Chávez Guerrero de la Ciudad de San Miguel. Desde el pasado martes 20 de noviembre, el Coliseo de Liga Deportiva Cantonal de San Miguel, vivió una verdadera fiesta deportiva. En donde las barras de las diferentes provincias y los aficionados al pugilismo vibraron con cada asalto que se disputaba en el cuadrilátero. Luego de cuatro días de competencia, con la presencia de 12 provincias y 135 de los mejores boxeadores amateres, que dejaron lo mejor de sí para llegar a lo más alto del podio nacional prejuvenil, finalizó la tarde del pasado viernes 23 de noviembre en la Ciudad de San Miguel, el Campeonato Nacional Junior de Boxeo, en donde la provincia Bolívar se ubicó en el segundo lugar de la clasificación general, tras obtener 25 puntos y un total de 12 medallas, 2 de oro, 7 de plata y 3 de bronce. A nivel individual los deportistas bolivarenses más destacados fueron Edgar Míguez en la división de 48 kilogramos y Leslie Valencia en la categoría de 54 kilogramos, quienes obtuvieron medallas doradas. Valencia, además fue declarada la mejor boxeadora femenina del evento. Nelly Cisa en 63 kilogramos, Henry Saltos en 52, Jimmy Guinso en 54, John Montero en 60, Christian Choes y Carla Solorzano en 75 y Luis Cherres en la categoría de de 80 kilogramos. Alcanzaron medallas de plata. Mientras que las medallas de bronce fueron para Luis Hurtado en 46 kilogramos, Yoselin Cunalata en 52 y Tatiana Hurtado en 60 kilogramos. El licenciado René Duche, agradeció la confianza de la Federación Ecuatoriana de Boxeo y de la Secretaría del Deporte, para que Federación Deportiva Provincial de Bolívar, organice en el Cantón San Miguel esta cita deportiva nacional, además, reconoció el apoyo recibido por parte del licenciado Marcelo Saltos, administrador provincial de CNT, y el apoyo brindado por Liga Deportiva Cantonal de San Miguel, para la realización de este evento que busca desconcentrar y motivar la práctica deportiva de la niñez y adolescencia en nuestra provincia. A nuestra tierra, San Miguel de Bolívar, amante del deporte, quiero que me permitan también agradecer a todos quienes hacen o permiten que este campeonato se realice en nuestra ciudad, en nuestra provincia, pero particularmente aquí en San Miguel de Bolívar. Creemos que así se tiene que trabajar, en conjunto, y colaborándonos entre todas las instituciones, porque esa es la única forma de que nuestra provincia pueda salir del lugar en el que estamos. Leslie Valencia, agradeció el apoyo de la Dirigencia de Federación Deportiva de Bolívar, y de empresas como CNT, que aportan al desarrollo del deporte provincial, lo que compromete a los jóvenes día a día a dar su mejor esfuerzo. Y espero que sigan apoyando al deporte, es algo bueno ya que no nos tiene metidos en vicios, ni cosas malas, y espero que sigan apoyándonos, y nosotros daremos lo mejor.